Dice mi alma, mi cariño consentido Mala suerte, nunca fui por escondido Mala suerte, nunca fui por escondido Tú y yo sí Y yo quiero ver a una chanita para manos arriba a todo el mundo Que me den un beso, que me den un beso Que me den un beso, un besito tuya Que me den un beso, que me den un beso Y úsalo Así ¿Qué va la chica? ¡Ole sale chicas solteras! ¡Ole! Solo porque debes de ti Escuchar Solo porque debes de ti Y amas de tal Solo porque debes de ti Y áuta y hasta dre Sabe que te es mío Y de verdad te yabe Bueno Solo porque debes de ti I áuta y hasta dre Sabe que te es mío Y de verdad te yabe ¿Por qué me siento serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ofrezco? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me siento nervioso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me amé tu cuerpo? Porque me ilusioné Olvida que te quise Olvida que te amé Olvida que fui tuya Olvida que lloré Olvida que te quise Olvida que te amé Olvida que fui tuya Olvida que lloré Beso Beso Baila mi voz Somos los pasos Por qué no besjmó Por qué, por qué, por qué Porque al nuestro cuerpo ¿Por qué me enamoré? Porque al nuestro cuerpo Porque, por qué, por qué Porque al nuestro cuerpo ¿Por qué te ilusioné? Olvida que te quise Olvida que me amé Olvida que es mi tuya, olvida que lloré Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que es mi tuya, olvida que lloré Y gozando con rumba es largo Paciéntese Rumba es largo de verdad y gozando esta noche Que linda música Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Y seguimos con seguido Con la cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Enrico Tito Soler Para bailar, para gozar Lloro por quererte, por amarte, por amarte, por amarte, por amarte Lloro por desearte, por desearte Lloro por quererte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por amarte, por amarte Ay cariño, ay mi vida Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, la mano está digno Yo, por quererte, por amarte, por besarte Loro, por quererte, por amarte, por besarte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, la mano está digno Nunca, pero nunca, la mano está digno Oye, pero que sabor Seguro, baila, como no, la mano está Hola, soy esa Palomitos para las cámaras Si